Viña de Franes también cuenta con una tienda donde los visitantes pueden comprar la gran gama de productos que nacen en la cañada del trigo. Viña de Franes se enorgullece en tener presencia en Baja California, Los Cabos, La Paz, Ciudad de México, Puebla, San Miguel de Allende, Querétaro, Guadalajara, Veracruz y pronto en todo el sureste mexicano. Viña de Franes